Espero que no hayamos usado todo el licor en las Molotov Aquí hay munición Cada quien tiene que encargarse de lo suyo No veo que tenga el nombre de alguien ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vienen! ¡Un bombicador! ¡Abajo! ¡Atrás! ¡Maldición! ¡Mira donde apunta! ¡No! 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 ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Subimos bajas? ¡Falas aquí! ¡No! ¡Un bombicador por allá! Es mío. ¡Encontré una granada! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Recargando! ¿Los vencimos? Justo cuando estábamos de racha. ¡No hay paso! Un hacha aquí. ¡Munición aquí! ¡No hay paso! ¡Tiene que poder abrirse! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Munición aquí! ¡Munición aquí! ¡Recargando! ¡Aquí está! ¡Munición! Necesito eso. ¡No es tu día! ¡No hay salida! ¡Por aquí! Esto no me gusta nada. Son vendajes. Volverá. ¡Un moviador! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Me recuerda a la boda de mi hermano! ¡Vamos, chicas! Sabes disparar mejor que eso. ¡Ah, entonces es mi culpa! ¡Estás cubierto! ¡Creo que les gusta demasiado! ¡Recargando! ¡Ahí está! ¡Munición aquí! Ahora es mío. ¡Tenemos un matón! ¡Recargando! ¡Cometador! ¡Ven! ¡Sí, estoy bien! ¡Algo anda mal! ¡Está cargando! ¡Muerte de nosotros! ¡Muerte esto! ¡Un matón! ¡Como por tal la maleza! ¡Qué diablos me disparó! ¡Balanda de puro! ¡Carly! ¡Vamos a disparar! ¡Se acabó! ¡Ah! 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 Alambre de púas aquí. Alambre de púas aquí. Alambre de púas aquí. ¡Ah! ¡Tenemos un matón! ¡Vamos, antes de que cambie de opinión! ¡Con tanto enemigo! ¡No se encargue esta arma! ¡Habrá lluvias de programas! ¡Sonríe y abriendo pasos! ¡Mira dónde apuntas! ¡Vamos! 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 Allá. No veo que tenga el nombre de alguien. No, 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 no. No, 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 no. No podemos perder esos suministros, pero prepárense al hacerlo, porque todos los infectados en las cercanías vendrán corriendo. No podemos perder esos suministros. 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 ¡Atención a la línea de munición! No podemos perder esos suministros. No podemos perder esos suministros. No podemos perder esos suministros. ¡Aquí hay munición! ¡Munición! ¡Y mató! ¡Cuidado! ¡Es un explosivo! ¡Munición aquí! ¡Es un explosivo! 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 ¡Aquí hay munición! ¡Más balas por aquí! ¡Meten! ¡Recargando! ¡Casi nada! ¡Munición aquí! ¡Necesito munición, no tengo! ¡Un explosivo! ¡Estoy subiendo! ¡Atención! ¿Estás bien? ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Rápido! ¡A cubrirse todo! ¡Sí, estoy bien! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Un vomitador, por allá! ¡Una granada! ¡No! 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 ¡Qué iluminación! ¡Carly, mira donde ya nos dispara! Necesito apoyo. Bueno, mira antes de moverte.